Hola guapos y guapas, por aquí estaba buscando por internet y de verdad que uno cada vez que uno conoce más cosas nos sorprendemos porque pensamos que sabemos pero en realidad falta mucho por conocer de todos estos países de Latinoamérica y por aquí vi un vídeo que se llama aventura en el parque Tairona, eso de aventura suena así como que emocionante, lleno de adrenalina bueno vamos a ver de qué se trata, yo soy Mari y bienvenidos a mi canal Marikey Vlogs me siento como Vero la exploradora, me diaron este mapa y tengo que ver como lo descifro para poder llegar a la mayor cantidad de playas posibles hoy en el parque Tairona es con Vero otra vez, ya antes reaccioné a un vídeo de Vero, vamos a ver de qué se trata mis futuros viajeros, ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? yo súper contenta porque seguimos nuestro recorrido por Colombia, estoy en Santa Marta, una ciudad súper súper linda y la verdad estoy un poco feliz también porque me estoy quedando en el mejor hotel de esta ciudad todo el mundo me había hablado de él y bueno, me causó curiosidad y aquí estoy, Hotel Boutique Don Pepe un hotel maravilloso y no solamente por ser un hotel lujoso sino porque está cargado de historia es un estilo muy antiguo, de verdad que es muy muy lindo yo sé que a ustedes le va a encantar tanto como a mí ahorita voy bajando a desayunar y ahí sí, comenzamos todo el recorrido de Viajando con Vero Uy, mira qué lindo esa piscina, ay bellísimo, bueno ya dice que es muy bello el hotel, vamos a conocer todo eso se ve, mira, acogedor bueno les cuento, me trajeron primero las fruticas súper ricas y luego me dicen que para el desayuno hay cachete que es el plato original de acá de la costa es banano verde con una salsita, quesito, maíz y que también hay huevita con arepa por supuesto siempre prefiero la arepa, entonces les dije, no gracias, mejor la arepita pero me trajeron este mini callelle para que lo probara y de verdad está muy muy rico se parece como el bolón de aquí de Ecuador más o menos díganme qué es eso, comenten la salsita, esta salsita que ven por aquí, sabe como a salsita de pizza es como un puré de plátano, muy pero muy rico, delicioso y mi arepita, ahora sí, con esto siento que va a estar súper fuerte para caminar y caminar todo el día qué agua azul y mira tan rica esa agua es conocida por muchos como la perla del caribe y ahorita estoy en el malecón, es una belleza, la vista es espectacular y la verdad hace muchísimo sol, así que no hay protector que valga, siento que me voy a poner negrita igual el día está muy rico como para ir a la playa, así que no se diga más, mi cuerpo la pide y me voy a la primera playa de Santa Marta claro con ese sol así, bueno, playa, playa, sol y arena rico los huéspedes del hotel Boutique Don Pepe pueden venir a disfrutar de una casa en la playa espectacular que se llama Sol y Mar, es donde estoy en este momento estoy llegando y el clima ya me parece fenomenal, muy pero muy bonito tiene una piscina súper grande, está justo al frente de la playa así que pueden pasar todo el día aquí bueno, buenísimo, pasar todo el día allí en ese lugar viendo esas playas el agua está frita, me gusta porque la playa es bastante limpia está solita, no hay mucha gente, está muy rico para nadar vean que en la tonicación las veritas se ve un poquito claro porque el sol es fuerte hoy exactamente hace 15 días que comencé mi viaje por Sudamérica han sido 15 días maravillosos donde he conocido diferentes ciudades pero también 15 días que me han dejado agotada porque me he despertado muy temprano, me ha costado muy tarde he hecho viajes en buses hasta de 14 horas que me han dejado realmente agotada cuando decidí venir a Santa Marta para conocer el Parque Tairona dije ya va, primero me voy a quedar en un buen hotel por eso decidí quedarme en Hotel Don Pepe para descansar y también para aprovechar y tener tiempo de editar los videos que van a mi canal de YouTube realmente ha sido la mejor decisión que he tomado porque es un hotel espectacular, me encanta ahorita estoy aquí en la playita solamente al estar sentada y escuchar el sonido de las olas me relaja de una manera increíble, no sé si ustedes también y más tarde tengo una cita en el spa para hacerme también unos masajitos mañana lo voy a tomar para conocer un poco el gasto histórico de Santa Marta que lo poco que he visto hasta ahorita es súper lindo, súper súper bonito y a seguir conociendo para luego irnos al Tairona un parque mucha buzón en la visita Santa Marta está súper lindo pero la verdad hace muchísimo calor así que vine a relajarme un poquito voy a entrar al jacuzzi y luego a mi cita en el spa mira el jacuzzi es como un juguito, un coctel no sé qué será pero debe estar rico después de caminar mucho por Santa Marta ir a la playa relajarme un poquito del jacuzzi ahora sí siento que estoy volando después de que estas manos benditas de Vanessa un masaje bien rico ¿cómo se llamaban los masajes? bueno playa brava playa brava ¿cuál es la playa brava? bueno ustedes vienen aquí y lo más rico es la música de fondo cuando uno está haciendo los masajos con unos pecesitos súper lindos se relaja y es de verdad 100% recomendado acá en el spa del hotel Rickton Pepe una delicia me voy a bañar y cambiar rapidito para irme a ver el atardecer que me han dicho que es espectacular vamos a ver ese atardecer ahora quiero mostrarles mi habitación que es una belleza oh que mira que linda esos ambientes wow mira ya como que tiene otro jacuzzi en la habitación espectacular a mí me cambié súper rápido ni siquiera me da tiempo de treinarme para no perder la puesta del sol desde una terraza que queda muy cerca al hotel no me estoy quedando pero valió la pena porque miren esto dígame que no es súper wow este atardecer bellísimo siento que amo los atardeceres en Santa Marta, Colombia para contemplarlo allí así amanecer como que vamos a hacer ejercicio y no hay una mejor manera que comenzar el día haciendo yoga con esta hermosura con la profesora Eva ¿cómo me viste Eva? excelente tengo un poquito de equilibrio mucho bueno un poquito el día lleno de paz desde el hotel boutique Don Pepe y ahora sí me voy a seguir recorriendo Santa Marta justa en el hotel de Santa Marta se encuentra en la plaza de nuestro libertador Simón Bolívar algo que me enorgullece muchísimo como venezolana es que de las seis ciudades que he recorrido hasta el momento de Colombia en las seis ciudades he encontrado una plaza de homenaje a nuestro libertador aquí es el libertador de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela muy linda al fondo se encuentra la catedral de Santa Marta uno de los principales sitios turísticos del centro histórico de la ciudad fue la primera diócesis de toda Colombia y la primera catedral creada en 1763 es por ello que ahora la llaman la madre de las catedrales de Colombia en este lugar permanecieron los restos de nuestro libertador Simón Bolívar por muchísimos años y hoy en día todavía permanecen los restos del fundador de Santa Marta Rodrigo Bastidas es una obra arquitectónica así que vamos a entrar vamos a conocer que bien plaza de los novios yo sigo conociendo Santa Marta y la verdad estoy encantada acabo de llegar a Taganga, una bahía de pescadores espectacular muchísima gente bañándose de verdad me ha gustado muchísimo entre el verde de las montañas, el azul del agua, la puesta del sol muy pero muy bonito Traganga no es solamente playa, montañas y pescadores sus calles también son muy pero muy lindas hay diferentes restaurantes, lugares donde venden artesanías de verdad muy muy lindo desde aquí también salen algunas lanchas que llevan hasta algunas playas del Parque Nacional Tairona así que es buena opción si desean salir de aquí o simplemente venir y pasar un día espectacular sería bueno también visitar esas otras playas conocer allí también visitar las otras islas deben ser muy bonitas por lo general esas islas son así como que un poco más solas caminandito comienza mi tercer día del recorrido por Santa Marta voy vía al mercado de la ciudad para tomar un bus hasta la entrada del Saino del Parque Nacional Tairona bus después de 45 minutos de recorrido en el bus ya he llegado a la entrada del Saino del Parque Nacional Tairona ese bus me costó 7 mil pesos que viene siendo un poquito más de 2 dólares y la entrada al parque me costó 56 mil pesos con un seguro incluido ahora voy a tomar esta van que me va a llevar al parqueadero y desde ahí ahora sí comenzar a caminar, caminar y caminar para conocer la mayor cantidad de playas posibles hoy en el Cairola y tengo que ver cómo lo descifro para poder llegar a la mayor cantidad de playas posibles hoy en el Cairola y tengo que ver cómo lo descifro para poder llegar a la mayor cantidad de playas posibles hoy en el Cairola ¡Mmm! ¡Mira! ¡Ay qué rico! ¡Mira esos caminos allí! ¡Uy! ¡Qué chévere! así como parte como que selva también parece ¡Mmm! ¡Chévere! no hay que pensar en el calor no hay que pensar en el sudor hay que disfrutarse el camino porque realmente la vista es muy pero muy linda hay muchas rocas grandotas se escucha ya el sonido del mar muy lindo ¡Mmm! 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 ¡Wow! esto es un paraíso no he llegado y ya estoy enamorado de los paisajes niñas seguimos subiendo seguimos dominando seguimos explorando sí vamos a seguir explorando ¡Upa! he llegado al primer mirador una belleza ¡Mmm! ¡Mira! ¡Uy! ¡Qué bello! ¡Sí! ese es el primer mirador vamos a ver los demás mira esto esta es la primera playa que hemos visto ¡Ah! ¡Sí! he caminado como 25 a 30 minutos aproximadamente desde el parqueadero y aquí está esta aparentemente es prohibida porque no veo una sola porcina ¡Ah! es prohibida la playa hay muchas olas ¿será? ¡Mmm! 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 y bueno la verdad pega un poquito más en las piernas pero ya con toda la vista siento que no me canso ya se acostumbra a caminar de verdad una belleza me ha encantado el tabibana todavía no he llegado a la primera playa que no está prohibida las playas que hemos pasado dicen que son playas donde la gente no se puede dañar porque tienen muchísimas olas espero llegar pronto a una para... para... si... si tienen muchas olas bueno... para mí no para disfrutárselo la verdad ya pasé la playa el camino de arena y ahora entramos de nuevo al bosque ¡Mmm! se respira paz demasiados pajaritos también hay muchos bachacos es increíble muchísimo pero muy lindo hay que ir grabando y estar pendiente porque los raíces de los árboles son tan grandes que siento que me pospito mmm... que va a ser ah mira los bachacos no me pique estos cositos ya que me vine a convencer muy cortico se ve bonito ¿eh? presencia de caimanes ¡ah! en esta laguna y presencia de caimanes nos ha permitido estar tan cerca de este lugar porque pueden salir no se acerque mucho entonces ya estamos cerquita de la playa la primera playa apta ya he pasado por dos playas pero esas playas como les hice hace ratito son prohibidas esta creo que sí esta creo que sí esta creo que sí me voy a poder hay que tener algo de equilibrio para pasar esto ¿no? ajá bueno y si no te agarras de los lados como yo por fin aquí tengo la playita uy mira así nos vamos a bañar entonces uy qué rico mira ese azul tan bello sobre esta piedra se puede ver de este lado la laguna de caimanes que es nuestra vida y de este lado la playa superlina cuida si se cae para el otro lado de los caimanes desde otro ángulo les muestro playa arenilla ya se los mostré desde la parte alta de la piedra ahora desde aquí desde donde los bañistas vienen para disfrutar de esas aguas azulitas lo que veo mi percepción es que la maría es bastante alta siento que apenas uno entra ya el agua te tapa porque el oleaje en la orilla lo veo bastante alto pero de verdad se ve muy rico el ambiente es súper lindo la arenilla es blanquita blanquita muy linda un súper súper consejo que les voy a dar por favor no olviden aquí voy a hacer un pequeño paréntesis guapos y guapas para invitarlos a suscribirse a mi canal hagan clic en este botoncito rojo que está por aquí abajito para que se suscriban activen la campanita de notificaciones que está al ladito para que cada vez que publique un nuevo vídeo youtube les avise muy importante si les gusta el vídeo le dan me gusta con ese pulgar arriba y también muy importante los comentarios porque yo quiero saber a qué otros vídeos puedo reaccionar a qué otros youtubers y otros lugares puedo conocer así que comenten y vamos a continuar con el vídeo si vienen al parque nacional Teirona obviamente aquí tienen que venir con zapatos deportivos para hacer la caminata de una manera cómoda pero traigan en su bolsito unas sandalitas para cuando estén en la playa porque entonces se van a ver así de rígido como me veo yo o sea traje de baño con zapatos de goma eso no combina pero la arena está muy caliente bueno ok esta es la segunda playa permitida de la que hemos hecho del recorrido esta se llama la piscinita y me imagino que se llama así la piscina porque es muy tranquila no tiene casi oleaje y quizás por eso es la preferida de muchísimos turistas miren cómo está esto de lleno y eso que no estamos en temporada alta yo aquí todavía no me voy a bañar voy a seguir caminando para conocer una próxima playa aquí está una barrera de corales por eso el fila de snorkel y cuesta 10 dólares el filer de la máscara con el snorkel muy pero muy linda si vienen con niños es una muy buena chévere si no tiene olas es bien chévere para bañarse hay muchas chicas lindas aquí no solamente de colombia sino de todas partes del mundo y mira aquí me encontré con unas argentinas super hermosas ¿cuánto tiempo tienen aquí en colombia? ¿cómo? ¿cuánto tiempo tienen en colombia? una semana una semana ¿y qué tal Tayrona? muy buena super linda tomar el sol uy qué chévere mira con los zapatos deportivos como se ve sigo caminando me voy a la tercera playa permitida acá del Tayrona en este recorrido y voy a llevar al cabo de San Juan que por los comentarios que he visto en internet es una de las mejores del parque ahí espero que la agua esté muy rica quitarme este calor y echarme un chapsado pues vamos a conocer ese cabo de San Juan y por fin después de mucho caminar mucho sol y mucho sudar ya estoy en Cabo de San Juan y lo primero que veo es esto de fondo de las carpas así que acá se puede acampar cuesta cuarenta mil pesos por persona sería muy lindo pasar la noche aquí pero hoy me tengo que ir en la playa quedarse ahí a acampar voy a disfrutar de esta hermosa playa ahora sí me voy a bañar y voy a refrescar uy vamos qué lindo bellísimo ese azul cada una tiene así como un tono distinto pero igual de bellos todos este azul es distinto al anterior y así wow si me habían dicho que había muchos hermanes por esta zona pero no creí encontrarme con uno aquí está dicen que suelen salir de esta laguna hacia la arena qué lindo si puedes hacerme un baño súper rico con el agua fría porque la verdad que estaba bastante fría pero para mí la verdad estaba perfecta porque con el calor que yo traí y lo recalentaba que estaba me encantó esa agua fría ahora sí subí a una cañita que queda acá en el Cabo de San Juan y desde aquí podemos apreciar una vista espectacular de todo el Cabo aquí arriba alquilan hamacas para pasar la noche y debe ser increíble la vista la luna las estrellas uy qué rico unas hamacas allí hay de noche para dormir debe ser bastante bonito después de conocer el Parque Nacional Tairona les puedo decir que de todas las playas que conocí de Colombia estas han sido mis favoritas súper lindas cristalinas en el agua la arena súper bonita de verdad me encanta mi recomendación es que si vienen a conocer este parque se queden al menos una noche pueden acampar en hamacas en hotel lo que quieran pero que se queden para que puedan disfrutar bien 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 del parque yo hoy conocí tres playas pero la verdad hay muchas ustedes pueden conocer si tienen tiempo me tengo que ir hoy a Bogotá así que me despido del Tairona pero realmente vale la pena conocer este destino espectacular una maravilla que bello hay para escoger mis amores acabo de llegar del Tairona destruido y todo así me tengo que ir corriendo al aeropuerto porque ya casi 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 sale mi vuelo súper agradecida con toda la gente de Colombia de Santa Marta del Hotel Bustique con Pepe por toda la atención me voy aquí súper feliz los espero ustedes en un nuevo video ahora en Ecuador que me acompañen en toda esta aventura de viajando con Vero no olviden suscribirse y darle like un besote y nos vemos en el próximo video wow sin duda bellísimos para escoger ahí allí espectacular me encantó muchísimo ese lugar las playas a mí me encanta la playa la montaña a mí me gusta si viajo y disfruto cualquier ambiente es bueno y bueno la chica me encanta como lo hace porque así es así como llena de energía así bien chévere y relata bien documenta bien todo lo que ve para que o sea como una guía para uno saber si va a dónde te tienes que dirigir o te recomienda hoteles te recomienda lugares excelente buenísimo bueno vamos a ver qué otra cosita me recomiendan por allí a través de los comentarios pueden comentar aquí en el vídeo pueden comentarme a través del directo de instagram allí también está mi instagram en el canal pueden visitarme y recomendarme lo que ustedes quieran que vean lo que me quieran recomendar que publique lo que reaccione bueno chao nos vemos